Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado duro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amada Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Y una pena muy grande en mi corazón No, 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 no Gracias.